Como diario estamos atendiendo el problema, sabemos lo que sucede en todos lados. Por ejemplo, ayer fue un mal día, más de 90 homicidios, antier como 70 homicidios. De acuerdo a nuestros datos, a ver, ¿por qué no ponen de favor lo de antier y lo de ayer? Para que vean lo que nosotros revisamos diariamente. Ahora, ¿por qué homicidios y robo de vehículo? Porque no hay en estos casos cifra negra. Miren, estábamos… no está ya Guanajuato, tres, porque ya entramos ahí. Y aprovecho también para decirle a los ciudadanos de Guanajuato que no están solos y que van a contar con toda nuestra protección y que tenemos que resolver el problema. Y tuvimos 66, esto es antier, 14 estados sin homicidios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!